Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Rey Grupero por fin revela la razón de su truene con Cynthia Clitvo. Era el pasado 16 de abril que la villana de los melodramas mexicanos sorprendía a más de uno con un comunicado en el que daba a conocer el término de su relación con el youtuber. En el cual se podía leer A todos mis amigos de medios de comunicación, hoy con profunda tristeza les informo que mi relación sentimental con el Rey Grupero llegó a su fin. Desafortunadamente no nos alcanzó el amor. Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante, nuestra amistad está intacta. Seguiremos admirándonos y queriéndonos siempre. Pero desde hoy, cada quien desde su correspondiente individualidad. No voy a hacer ninguna otra declaración pública al respecto, pues no hay nada más que explicar. Agradeciendo su respeto y cariño de siempre, continúa sus órdenes. Atentamente, Cynthia Clitvo. Sin embargo, tras ese escrito, no precisaban las razones que los llevaron a ponerle punto final a su historia de amor, siendo precisamente hasta la fecha que el Rey Grupero por fin rompe el silencio para hablar del tema, para relatar que esto sucedió por culpa de un tercero. Así como lo escuchan, según el propio youtuber, lo contó en una entrevista para el programa radiofónico de Maxine Gutzay. La persona responsable de su separación con Cynthia fue nada más y nada menos que Alfredo Ádame. Y es que este hizo que su relación se deteriorara. Según contó el famoso youtuber, culpó a Ádame de un 50% de que su relación terminara, gracias a que el polémico actor estuvo amenazando a Clitvo. Rey Grupero reveló que Ádame se atrevió a revelar su número telefónico, así como acusar al youtuber de ser una amenaza para la hija de Cynthia. Una persona que piensa que otra persona puede abusar de una niña es una persona que está mal de la cabeza. Sentenció de manera tajante el youtuber. Consciente, confesó que el polémico conductor no es culpable del todo, pues él también tuvo algo de culpa y reconoció que su pleito con Ádame empezó a consumir la mayor parte de su tiempo, descuidando así su relación y otros aspectos de su vida. Puesto que, como sabemos, se dedicó al tema de desenmascarar al ahora candidato, razón por la cual este se atrevió a dar el número telefónico de la actriz, situación que desató acoso e insultos. Por último, reveló que el punto de quiebre de la relación se dio luego de que la actriz fue perseguida por un par de sujetos, en Perisur con pistolas, por lo que al tener un carácter fuerte, ella decidió alejarse de los problemas y terminar su noviazgo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.